Hola, soy Celeste y estoy en Nacionales. Hola, soy Orlinda Garrido de Noticias Internacionales. Hola, soy Denise Vertuo de la Página Web. Hola, soy Carlos Sánchez, Director General. ¿Qué tal, cómo están? Luis Alfredo Hernández de Diagramación. Gabriel Arana de la Sección Vida. Débora López de la Página Web. Hola, yo soy Vivir de Noticias Internacionales. Hola, soy Edgar Arana, Editor de las Natives. Soy Fernando Quiñones de la Sección de Economía. Jorge Flores de Deportes. Y todos les deseamos... ¡Feliz Navidad!